Esto es Auto Estéreo en Zona 3, 91.5 FM Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Les quiero invitar a un evento muy interesante que va a haber mañana en Eurocapsa Una subasta de autos nuevos, seminuevos y demostradores Va a ser mañana 10 de agosto, mañana sábado 10 de agosto a la 1 de la tarde Obviamente las marcas principales que están inscritas en esta subasta son Lincoln, Land Rover, Jaguar y las marcas del grupo Eurocapsa Pero hay también vehículos de otras marcas Para participar de la subasta necesitas inscribirse, el costo es de 2 mil pesos Se pueden inscribir en Avenida Vallarta 5500 frente a Plaza Galerías Al teléfono 3818 7550 O en el correo electrónico subastapremier.com.mx Incluye datos como nombre, teléfono y correo electrónico Hasta hoy se pueden inscribir Hoy es el último día para que te inscribas en esa subasta No tienes que hacerlo a ciegas, es decir, puedes ir al distribuidor A ver cuáles son los vehículos que están ahí Y de ahí si hay alguno que te interese Ya tomará la decisión de inscribirte o no Obviamente podrán ir con las familias y los radioescuchas de zona 3 A los radioescuchas de zona 3, perdón, les invitamos a conocer el catálogo Que está en exhibición ahí en la agencia Bueno, volvemos con Alejandro Constantonis Y estamos hablando del Peugeot 208 GT en México Es una decisión Alejandro, la decisión de llamarlo GT nada más Es una decisión casi exclusiva del presidente De la actual presidente de Peugeot en México Peña Fiel, como se llama, que no me acuerdo Yo tampoco, pero si se apellida Se apellida Peña Fiel Y él decide no entrar en competencia con otros GTIs Como el Golf o el Polo Y decide llamarlo GT Y yo creo que con eso devalúa un poco el auto No necesariamente porque el nombre sea distinto a los Volkswagen Sino porque por fuera tienes unos logotipos Que no parecen a mi apreciación del todo bien hechos De 2 pesos se ven Exacto A efectos prácticos parecen de 2 pesos Exacto O son de 2 pesos O son de 2 pesos Y adentro tienes el volante de GTI Y los asientos tapizados con el logotipo de GTI bordado, etc Que hubiera sido carísimo obviamente quitarlos Y me parece que eso le quita valor al coche Exacto Y además, acotándolo rápido El término GTI que sí lo acuñó Volkswagen Pero el término GTI es tan válido O es tan genérico como decir Sedan O como decir Pickup Así es En aquella época cuando ellos inventaron el Golf GTI Que aquí conocíamos como Caribe Era porque el coche tenía un motor con inyección de combustible Cuando no era muy común De ahí era la I De ahí era la I que incluso era minúscula Los BMWs también la I es minúscula Sí, el 208 es minúscula en Europa Exacto Adentro del coche mexicano es minúscula Exacto Y el GTI en Europa también es minúscula Que ya se volvió un genérico Hoy día desde el coche más barato hasta el coche más caro Todos son de inyección de gasolina Ya no es ninguna Así es Pero se creó ese genérico Y ya la gente en Europa que hablaba de un GTI Hablaba de un coche familiar De un coche más bien de talante barato O de talante pagable Vayan, un coche deportivo Pero una versión rabiosa Así es Esa es donde vamos con el GTI Y como bien lo dices Como yo no estuve en la presentación del coche No sabía esto del GTI Y sí, yo creo que es un No, yo no sé si es ese disco ahí Yo lo supe por otro lado Es un desatino Y es, como tú lo dices bien, de evaluarlo Y el producto Incluso no es hoy día competencia del Golf GTI Porque el Golf GTI ha crecido No, ya sea porque eso Es competencia del Polo GTI Y va a ser competencia del Fiesta ST Cuando llegue este al mercado Más o menos un mes Ahora Me gusta el coche también en términos de manejo La aceleración muy lineal El trabajo que hicieron con el motor turbo es muy bueno Porque yo tuve, justo antes del GT Tuve el nuevo RCZ Que también es un gran coche Es una poesía el diseño de ese coche Sí, y se maneja también muy bien Pero el turbo se tarda más en entrar en acción Y se siente más la patada en el RCZ Y es el mismo motor, la misma caja Que en el GTI En el GTI lo sentí muy lineal Y eso es agradable No es explosivo Habrá gente a la que le haga falta Esa explosividad de arranque de un turbo Pero me pareció bastante, bastante bueno Lo que si yo no podría convivir Es con la sonaja No solo la suspensión le suena Le suena realmente todo Los asientos La tapa trasera Que es normal en los hatchback Porque además es una pieza muy grande Y es una pieza que se mueve Que solo está sujeta por dos lados Ahora yo te voy a pedir un favor muy personal Habla nuestro amigo Mariano Escija Ajá Pídele que te mande el Gol El Gol Hatchback que tiene ahorita de prueba Un Gol Hatchback Hale Que tiene 15 mil kilómetros Pídele que te lo mande por favor Ok Y luego hablamos de ruidos interiores Y luego hacemos un programa sobre vehículos brasileños Ok Suena bien interesante lo que me estás diciendo Si es que sé El coche tiene 15 mil Sé Que ahorita O sea le digo Agarra ese coche Y Algo trae El coche tiene 15 mil kilómetros Recuerda los ruidos interiores del Peugeot 208 Luego Maneja El Gol Si De 170 mil pesos Y hablamos Y hacemos un programa Platicando sobre ese tema Vale bastante menos Y ya salió el defensor de la manufactura brasileña No es eso Estoy Mira Yo me quedé Ojalá me calle en la boca Mira Por eso te estoy diciendo No me creas Pídelo a Mariano por favor Ok Lo voy a hacer Ahorita Yo Créeme Yo me quedé tan sorprendido Tan gratamente sorprendido Como con la victoria de Brasil Frente a España en la confederación Y sé que el fútbol te vale gorro Si Pero El nivel de sorpresas fue mío también No me creas Voy a hacerlo Aldo Ahora Terminando con Peugeot ¿Cuál es tu Peugeot favorito en México? Mira A mí me gusta el RSZ por diseño Evidentemente es un coche poco usable Es un coche poco amigable Porque es muy chiquito Es incómodo Yo creo que el 301 Es una apuesta inteligente Y una apuesta interesante Porque es un coche que no rompe la barrera De los 200 mil Es un coche amplio Si rompe Con una cajuelota Y a mí en ese gusto Creo que es una compra inteligente La gente hoy día Tiene que regresar a los Peugeot A manejarlos Porque si no los maneja No los compra Pensé que ibas a hablar de uno más grande ¿De cuál? ¿Del 208? No Del 3008 Ah el 3008 Bueno Mira el 3008 Se nos olvida que existe ¿verdad? Se me olvida que existe Claro Porque además es un coche que me gusta mucho Pero nunca lo he manejado Entonces No tengo en la cabeza Pídelo a Beatriz Ok Te urge mucho manejar ese coche ¿Qué has escuchado de nuestros colegas sobre ese coche? Pues he escuchado mucho tú lo que estás diciendo Bueno Olvídate de mí Este De otros colegas que has escuchado de ese coche O no has escuchado nada He escuchado poco Y un día tú y yo lo platicamos Y dijimos El defecto que tiene el 3008 Es que la gente lo califica Y lo cataloga como un Peugeot Exacto Si hubiera un emblema de Volkswagen O un emblema de BMW O un emblema de un coche más caro Pasaría sin ningún problema Por el nivel de equipamiento El nivel de oferta El nivel de diseño En este sentido yo creo que Te dejé dos tareas Maneja un 3008 Y maneja Ese gol específicamente No creo que Mariano tenga otro ahorita Este Pide a Mariano ese gol Y ojalá Y podamos platicar la siguiente semana sobre eso Le digo que específicamente Oliveira quiere que me prestes El que tiene 15 mil Exactamente Así se lo pongo ahorita en un mes Exactamente También Alejandro Muchas gracias por su participación Como siempre Estamos en contacto Hasta luego Gracias Y mañana tenemos Autoestéreo aquí A las 10 de la mañana Buen viernes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver